Durante los videos de los Icebergs de la CDMX, abarcamos todo tipo de temas relevantes, algunos hablando sobre lugares peligrosos, leyendas que han trascendido la historia y sobre sitios donde ocurrieron hechos atroces, pues la CDMX es un cóctel de cosas curiosas e inquietantes que pudimos ver a lo largo de esos videos, pero no le hemos dado un vistazo a profundidad al lugar que más llama la atención dentro de esta gran metrópolis y de donde se hablan muchísimas cosas a tal nivel que se mereció su propio Iceberg que ahora mismo estás viendo, y me refiero al barrio Bravo de la colonia Morelos, Tepito. Este lugar es muy especial, puedes oír historias asombrosas, algunas picarán tu curiosidad y otras podrían provocar que nunca te pares en este lugar. Lo cierto es que Tepito se ha convertido a través del tiempo en un punto de venta y distribución de toda clase de productos, desde playeras, celulares, despensa, perfumes, muebles e incluso en algunos casos vehículos. El día de hoy conocerás los datos más asombrosos, inusuales e inquietantes que rodean al barrio Bravo. Podrías tomar esto como una guía para poder visitar con éxito este lugar, pues como es de costumbre en cada Iceberg iremos descendiendo hasta lo más profundo con los temas más escalofriantes, de los cuales muy poca gente conoce. Así que sin más, pasemos con el Iceberg de Tepito. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Tepito y su historia. Pero antes de empezar con los temas, sería un buen comienzo por conocer a profundidad su historia y cómo es que se ha convertido en una gran potencia del comercio. Todo lo que este lugar y su gente ha pasado y sobrepasado para obtener este título y reconocimiento, incluso ya a nivel nacional. Tepito, cuyo nombre viene derivado del náhuatl, Teocal Tepitón, que significa barrio pequeño. Durante la época prehispánica, Tepito fue un lugar fronterizo entre la ciudad de México Tenochtitlán y su hermana gemela, México Tlatelolco, mientras que en la guerra de colonización fue uno de los últimos puntos de resistencia, tanto de mexicas como de tlatelolcas. Tras la derrota, los marginados iban a resguardarse en este lugar y a defenderse como su condición se los permitiera. A través del tiempo, la zona de Tepito se fue convirtiendo en una zona marginal, dirigida principalmente por indígenas, pues este lugar era una clase de resistencia, bajo sus propias reglas provenientes de la época prehispánica. Esta autonomía les permitía aún conservar a comodidad de sus usos y costumbres sin ninguna clase de problema, a tal punto que se convirtió en una fortaleza en excelencia, pues esta unión con el pasar del tiempo halló una forma increíble de sustentar su economía con el exterior y esto fue a través del comercio, desde artesanías y artículos varios hasta alimentos. Comenzaron a ganar cierta popularidad al ser el centro de venta más popular de la zona y también siendo un lugar de cuidado, pues se dice que los indígenas cada que veían entrar a un español, lo golpeaban incluso, acababan con su vida para quitarle sus pertenencias y luego venderlas. Y así fue evolucionando este lugar, hasta convertirse lo que es hoy en día, el centro de venta de comercio informal más grande y un patrimonio de la CDMX, lugar donde los comerciantes ofrecen sus productos y servicios que provocan que la clientela regrese con ellos mismos. Antes de iniciar este puesto, vale la pena decir algo. Nosotros en Traestan Terror respetamos cualquier dogma y creencia, la intención del video es simplemente la de entretener, así que una vez aclarado esto, pasemos con el siguiente puesto, que es de verdad curioso, visto desde el ambiente adecuado. En Gangas y el origen de la Santa, habitualmente nos ponen los pelos de punta a llegar a lo más hondo de un iceberg, pero cuando se trata de Tepito, créeme que lo que estás por escuchar puede helar la sangre a más de uno. Y es que ya es muy común que en los últimos puestos de los iceberg nos topemos con temas paranormales, involucrando brujería y fuerzas místicas que rebasan nuestro entendimiento, pero hemos visto sorpresivamente que es mucho la gente que realiza este tipo de actos y desafían nuestro escepticismo, pues en Tepito se tienen creencias y prácticas un tanto inquietantes. En el mundo de la brujería pagana hay varias ramificaciones, como lo son el vudú, santería y en algunos casos los wiccas, que se presume que es practicado por gente honorable y trabajadora, pues ser wicca involucra realizar rituales energéticos enfocados a la vibra positiva y sumar puntos a la naturaleza. Una práctica inusual, pero no se compara con lo que el resto del barrio bravo realiza, pues muchas personas de Tepito son devotas a la niña blanca y este es uno de los legados, pues se dice que no cualquiera puede serlo y el tener sangre tepiteña te puede hacer un gran candidato. La premisa es simple, realizar una promesa a la santa y te concederá lo que desees, pero si rompes con tu palabra, la desgracia caerá sobre ti. Se dice que Doña Keta, lideresa de las siete cabronas de Tepito, obtuvo ayuda de esta entidad y que gracias a eso tuvo éxito en su lucha contra el machismo, pues es la primera persona documentada devota a la santa, pero lo más extraño de todo es que no se tiene ni idea de qué motivó a Doña Keta a realizar esta práctica. Para esto, muchos investigadores se han remontado a prácticas de magia negra africana y han encontrado ciertas similitudes con la santa y lo que se conoce como engangas. La palería o enganga es una de tantas prácticas paganas de África que consiste en dejar una ofrenda a un muerto y pedirle algo a cambio. En base a lo que pidas y des, se te será concedido tu deseo, pero esta práctica involucra sacrificios y resulta al parecer muy efectiva, ya que se tiene la creencia de que la unión Tepito realiza estas prácticas para obtener el poder que hoy en día tienen, pues en las vecindades de Tepito se han visto altares con restos humanos y que hay más de estos en los ya famosos túneles subterráneos de Tepito. Esta práctica también fue realizada en los años noventas por los ya famosos narcos satánicos de los que ya hemos hablado en el canal, si bien no es tan sorpresivo darnos cuenta que tan metido está el crimen con la brujería, cada vez más a través de Iceberg damos a conocer más datos perturbadores y que esclarecen cada vez que van y con qué propósito se realizan esta clase de rituales. Algo de verdad sorprendente, sobre todo para aquellas personas que no conozcan esta clase de tópicos. La leyenda de las siete cabronas. Ya hemos visto cómo se ha desarrollado el barrio bravo de Tepito a través del tiempo, cómo ha encontrado los mecanismos necesarios para defender a su gente y a sus negocios, pues el sobrenombre de barrio bravo va más allá de sólo defender los ideales y a su gente y puedes darle el contexto que desees según tu experiencia. Ya te mostré una perspectiva en el primer puesto y ahora conocerás una de las leyendas que más ha marcado historia en Tepito. Las leyendas corren a través del país y a través de ellas podemos ver el legado que alguien o algo dejó a base de un precio altísimo y me refiero a aquellas personas que se levantaron de su asiento e hicieron algo para cambiar su entorno donde vivían. Anteriormente Tepito se consideraba como un pueblo muy machista donde los hombres se sobreponían a la mujer de una forma muy poco ortodoxa. Aunque claro, esto se daba también al resto del país, pero en Tepito se vivía con más intensidad dado que era un barrio bravo. La violencia hacia la mujer era demasiado común y la opresión que vivían las mujeres del barrio era inmensa e insoportable. Vivir día a día con las injusticias provocaría eventualmente que alguien hiciera algo, pero quién diría que dentro de sus mismos integrantes del barrio bravo se iba a alzar sobre su propia gente para poner fin al machismo e injusticias que vivían ellas en aquel entonces. Hubo un grupo de mujeres valientes que dijeron ya basta y se alzaron en contra de los hombres que les restaban derechos. Fueron siete, siete mujeres o mejor dicho, siete cabronas que alzaron la voz para poner fin a toda esta situación. Sus nombres son Keta, Lourdes, Chelo, Mayra, Verónica, Marina y Amelia. Siete mujeres que confiaron entre sí para romper con el sistema de creencias. Al menos en el barrio bravo y a base de los mismos recursos bravos que usaba la gente del barrio, ellas se impusieron con gran presencia y claro, haciendo uso de la fuerza, realizando actos extraordinarios que inspirarían a otras mujeres a salir a pelear por el trato que merecen. Y desde ese entonces el término cabrona en una mujer es un gran honor, pues habla de una persona que toma su lugar y no se deja recorrer tan fácil por cualquiera. Sabe pelear por lo que es suyo. Estas mujeres son uno de tantos íconos feministas que inspiran a otras mujeres alrededor del país e incluso del mundo para luchar de una manera honorable por los derechos que se merecen, pues en Tepito no es complicado encontrar a una mujer que tenga ese espíritu guerrero proveniente de las siete cabronas, ya que incluso tienen un altar en lo más profundo de las vecindades de Tepito. Y he aquí un rubro más sobre la increíble historia de Tepito, algo que demuestra que en el barrio bravo han existido y existen personas que sobresalen por sus increíbles hazañas, algo que demuestra que el barrio bravo es de verdad especial. Marco polos y réplicas. Estos son dos rubros en uno, ya que trabajan en conjunto para comprender cómo puede funcionar mucho el comercio popular en el barrio bravo de Tepito. Empezaremos hablando del lado más conocido de Tepito y por el cual muchos hemos acudido a él y es algo que probablemente aún hay gente que desconoce, pero Tepito también es muy conocido por vender a mayoreo y a menudeo productos pirata, desde ropa y calzado, perfumes, películas, libros y lo que más llama la atención pueden ser sin duda los artículos para celular, como los son cargadores y refacciones y se les conoce como réplicas 1.1 porque recrean casi a la perfección las particularidades de dichos objetos, empaque, sellos de autenticidad y para sorpresa de todos su funcionamiento, pues estos artículos como pueden ser cargadores, protectores, audífonos y cables de celular se venden a un precio justo y muy bajo comparado con los distribuidores autorizados y a voz de muchas personas no hay tanta diferencia entre un producto original como puede ser un cargador al de una réplica y aunque los distribuidores autorizados advierten que estos clones pueden dañar el dispositivo, lo cierto es que las personas lo siguen ocupando sin problema alguno y como dato extra hay revendedores que pueden venderte una réplica a precio de original, aunque esto mayormente pasa fuera de Tepito, muy seguramente en algún tianguis de tu colonia o localidad, también hay quienes dicen que esto pasa en calles de eje central y salto del agua donde el comercio de celulares abunda, aunque si bien los accesorios si pueden pasar por originales, no podemos decir lo mismo de las réplicas de celulares, teléfonos de alta gama idénticamente a los originales, en donde en apariencia son parecidos pero no logran replicar al 100% los sistemas operativos de los originales, mucho menos igualar la calidad de la cámara y demás sensores como pueden ser los de la huella digital o el reconocimiento facial, aún así sirven para hacer llamadas y mucha gente los sigue utilizando, ya en casos más nefastos pueden vender réplicas pero esta vez de licores los metano son muy prestigiosos y nada que ver con lo ya expuesto anteriormente, pues es simplemente alcohol adulterado, entre las familias de los alcoholes los etanoles son ideados para el consumo humano y pasan por un proceso determinado, en cambio el metano es un alcohol utilizado de forma industrial y su producción es muy barata y es ese tipo de alcohol el que se usa para clonar a los vinos y licores, la gente sabe ya de esto así que toma sus debidas precauciones, hay quienes no saben de esto y van a reclamar con los vendedores de Tepito y son ellos solos contra el barrio bravo, ya imaginarás cómo puede acabar esto, ya pudimos ver en parte cómo es que se sustenta gran parte de la economía de Tepito a base de la piratería y para complementar este rubro que ya es conocido al parecer por muchas personas y me refiero a los productos chinos, aunque también podemos encontrar productos provenientes de otras partes de Asia, los encargados de surtir esta mercancía proveniente de estos países son los marcopolos, su nombre viene inspirado al gran viajero marcopolo que introdujo a Italia varios productos de China como son helados, piñatas y pastas, especialmente el espagueti, los marcopolos según varias fuentes de internet, son gente que realizan viajes a estos países y compran a precios muy bajos, artículos varios como lo son tenis por dar un ejemplo, negocian y hacen el trato para transportar la mercancía pues sólo pagan el impuesto de traslado y es así como ganan cantidades altas de dinero y es de esta forma como muchos obtenemos varios productos de China o provenientes de Asia en general, creo que casi todos hemos visitado el barrio Bravo y hemos traído a nuestras casas algún producto proveniente de China, ya sea un juguete o incluso unos tenis y es que Tepito nos ofrece una gran variedad de artículos interesantes y exclusivos pues a voz de muchos capitalinos todos se encuentran en Tepito y después de escuchar este rubro sabes el porqué de esta frase, sin duda algo sorprendente de Tepito y también algo increíble que sucede en sus calles, hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has visto varios puestos interesantes del iceberg de Tepito, puede que esta entrega haya quedado pequeña pero es porque muy seguramente habrá una parte 2, si te gustaría verla, deja tu pulgar arriba y llegamos a la meta de 10 mil likes solamente, también si tú tienes algo interesante que contar acerca del barrio Bravo, deja tus temas para la parte 2 en la caja de comentarios, es un gusto y reconforta estar de nuevo con ustedes, no olvides de seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto, suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, la música como siempre pertenece a Repulsive, si te ha gustado sus obras corre a suscribirte a su canal, el link estará en la descripción, sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!